hola como están gente de youtube aquí estamos en otro vídeo para el canal y esta vez nos encontramos en el título de atlas este juego que llevo tiempo esperándolo es el juego de piratas creadores también de arc ya lo estaba esperando porque no aún no salía para consola entonces vamos a ver cómo cómo es jugar atlas en xbox vamos a darle a la ok chicos estamos dentro de un servidor y ahora nos sale crear este nuestro personaje cabeza no ok ya nos metió al juego hola chavos what me son las orejas enormes hola chavos ok y siguiente y si prácticamente es y cómo jugar no acuerdas los controles hola chavos va mucho mejor que la hay que decidirlo vamos a nada una montarraya hola chavos what a favor que le pasa a la montarraya se murió así se murió se murió hola chavos vamos a comer señores se murió tampoco se murió a la va un poco el todo lagueado pero bueno sé que esto no es tan divertido pero hay curiosidad no otro cuerpo vamos a seguir caminando la estamina me dura más o menos me dura la estamina una vaca sé que el atlas de lo que hay allí bueno de la serie que yo vi el señor nexus hd yo 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 me acuerdo que a la madre como costaba hacer las cosas porque no manches son muchas horas de formado entonces entonces nada más es probando el atlas y ver y ver cómo cómo es cómo es se ve muy el culero hay que decirlo pero va creo que va un poco mejor que el art pero supongo que es por eso por los gráficos malos creo que es así por eso hay que más cositas ahora voy a tapar una botella una botella una botella eso te da en agra más claro vamos a agarrar la botella vamos a agarrar la botella como para qué era qué 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 es ah es un mapa del tesoro no creo vamos a ponerlo a la chaval y esto donde más está es bueno que puede estar aquí cerca pero es muy complicado encontrar eso entonces vámonos no sé a lo mejor yo me va a dar otra cosa pero cuesta fue que hay una caca de un pájaro dije a lo mejor me da me da no sé metal ya ha cocinado bueno yo digo pues vamos a seguir aplicando tachs digo paja digo tachs porque porque también ojo mira otra botella yo lo veía en inglés ojo otras botellas rápido 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 también hay que decir que no va no va a llegar a jugar tanto entonces porque aparte no tengo comprado el juego o sea nada más tengo ojo este como no sé como una la prueba gratuita entonces por esa simple razón no 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 puedo jugar mucho tiempo pero como un mapa del tesoro solo me da mapas y otra botella y otra botella vamos a agarrarla otro mapa oh que es esto una cabra vamos a matar a la cabra otofa pero yo no le voy al caballo maldita cabra ven aquí perra otofa maldita cabra maldita ya me canse bueno conejo y caray de culo otofa maldita cabra para que veamos también ya tengo varios del tesoro vamos a matar mejor el conejo oh tenemos hambre oh pero los conejos tienen ah la nivel 25 no 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 eh los reyes de la inconsciencia no podemos comer esto dividir tirar consumir no sé qué ok tu conejo de mierda wey tiene un chingo de vida los conejos no se vale no me voy a poner a pegarle a la vaca pues capaz que me reviente ese caballo está bugeado ese es cierto no ni lo voy a mirar porque no mames la comida la comida a ver si podemos agarrar vallas no pura fibra me cago en todo pero no tengo comida ahora me estoy moviendo me estoy muriendo de algo what the fuck porque le sube rapidísimo la vida what the fuck what the fuck le sube ah la vaga me está bajando la vida por por tanta vitamina la inconsciencia también me está subiendo ah la madre porque como puedo morir eh ah no mames me voy a morir no mames me voy a morir me voy a morir y se regresa ya ahora se puede regresar no ya me voy a morir ya valí vea ya valí madre ya valí madre ya valí madre este pedo no ya morí wey voy a morir no puedo comer otra cosa no no puedo comer otra cosa no ya valí madre si ya morí me queda me queda no morí ja ja morí que mamada ok vamos a aparecer aquí ah está medio chistoso se le pegó esta mamada a la madre wey con puño le hago más daño wey le hubiera pegado con puño mejor no no es el que me mata a la madre a la madre estoy sangrado vaya morí por aparecer no me voy a pegar las cosas ok señor pirata vamos a ver que nos cuenta el señor pirata ok que le di me chingué el juego me chingué el juego vaya me chingué el juego bueno chicos creo que lo voy a dejar por acá no no creo subir más capítulos porque literalmente no sé jugar así si tal vez me hubiera dejado jugar con teclado tal vez si lo jugaría pero no me deja entonces tal vez suba arc tal vez porque ahí se lo entendió un poquito mejor que pudo ah me mandó otro zona por eso me la guió ala chaval pero bueno este con estas pistas raras el barco ese barco es de alguien pero bueno vamos a dejar este video por hoy no va a ser seria ni nada si quieren subar pero bueno espero que les haya gustado comentar compartir se les agradece y nos vemos en la próxima un saludo y adiós bye